La que yo cabrero, ella solo mía, la que con ella sueño, con su pelo suelto y su saca negro, ella mía del barrio, mi princesa la quiero. Si fiquen, a causa de que, a causa de que, a causa de que, si aquí yo del barrio, yo creo que somos inmincibles, aquí con juzaperos, somos, todos somos unos peros. Ella me quiere y yo vamos a separarnos, con su pelo suelo, con su pelo suelo, con su pelo suelo, con su pelo suelo, con su saca negro, ella mía del barrio, mi princesa la quiero. Gracias.